¡Hola chicos! Aquí Tutomamera, estamos en un nuevo de Terraria y hoy... Capítulo 4 de la serie de Terraria con amigos. Bueno, con amigos, pero este día estuve un poco... Solo, solín, solito... Aproveché que estaba solo para ir a conseguir de una vez por todas los copitos que me faltaban. En el proceso encontré unos corazones y alguno que otro cofre. Trasteé la ropa de copito y el invocador. Preparado pa' la guerra... No me gustó mi casa y comencé a remodelarla con bloques de hielo. ¿Qué te digo? Me gusta el frío y el color blanco. Ser un racista. Y coloqué cristales en la parte inferior donde tengo pensado hacer un plantadero como un huerto, pues. Al día siguiente, sí me acompañó el Christopher y el Elías. Happy, happy, happy. El Fer se estuvo poniendo la 10 y decoró las casitas. Nada mal, ¿eh? Poniendo detallitos. Detallitos. Yo voy echando, pues. La misión de este día es enfrentar a los jefes para ir avanzando. Un día muy productivo. Pero aún no nos sentíamos tan preparados y nos sobraban unas cuantas pociones de gravedad. Y sí, sin pensarlo, sin mente como el demente, volvamos a explorar las nubes. Bueno, probamos, pues. Voy pa' la derecha. Criste fue por un lado y yo por el otro. Porque de menina, el raceline... Ese no lo hemos agarrado tampoco al raceline. No encontré cosas de invocador, pero siempre es útil tener una herradura pre-Harmood. Un poco antes de que yo terminara de explorar las nubes y llegar al mar, en el cual... Por cierto, ¿qué le pasó al mar? Antes tenían buenos loots. Bueno, así lo recuerdo. Había comenzado a llover a slimes. Y eso solo significa una cosa. Es posible que, bueno, va a matar a slimes y capaz que sale el bicho. En el punto en el que estábamos, era perfecto. E incluso nos habíamos demorado demasiado en derrotar a justo. Y de mi lado vino. Y espero que salga... Ah, sí, aquí está, aquí está. Es un jefe bastante sencillo. No nos dio tanto problema. Sí, hay mucho. ¿Hay lag? ¿Hay lag? Sí, pero ya está, ya está, ya está. Lastimosamente, no me dio la montura. De hecho, no me dio nada que yo considere útil. Después de esto, motivados, fuimos por el de Boramundos. Solo teníamos una oportunidad explotando orbes. Porque no hay muchas por aquí. ¿Lo invocas tú o lo invoco yo? A ver, eh... ¿Ya? Ya, yo no tengo gancho, pero estoy... Ok, 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 ok. Aterate, limpiamos, limpiamos. Vale, voy a destruirlo, a ver. Ah, bueno, pero tratemos de aquí la primera, aquí abajo. Ahí está. Ahí por un momento vi que tenía poca vida. Sí, sí, yo pensé que tenía... Y como somos tan pros, quisimos hacerlo sin plataforma. En un espacio bastante reducido. Jejeje, mala idea. Además, me voy a matar. En realidad, duramos mucho para los golpes que recibimos. Además, el lag. No sé si ayuda o lo contrario. Como sea, morimos. Ya no tengo pociones. Te voy a dar pedido. Yo voy a ir. Voy a ir para pueda. ¡No, para pueda! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata también! ¡No, hombre! Esta vez tuvimos que hacer el invocador mientras fuimos invadidos por los duendes. ¡Otra vez! Yo aquí he sido la plataforma. Ah, ok. Entonces ya voy. ¿Elías va a pelear? Sí. Y al rato llegó Elías para darnos apoyo. Bueno, él tanqueaba. ¿A quién mataron a Elías? Pero es que si lo hacemos así nos está escupiendo vaina. A pesar de tener una plataforma y hacerlo en el exterior, el gusano además de embestirnos, lanzaba muchos escupitajos. Ah, la madre tiene un chingo de vida. El caso es que eso tampoco funcionó. Sí, sí, sí. ¡No, me morí! Aplanamos el terreno y agrandamos la plataforma. Esta vez sí fue un dolor de huevo encontrar los champiñones viles. Estoy recolectando champiñones. Pero champiñones viles. Igual. Ah, los morados. Sí. Yo quería tener los huevos. No, mal. Calla, tío. El Christopher tuvo que buscar corrupción al otro lado del mapa para conseguirlo. Y como dicen por ahí, la tercera va a la vencida. Barcas, vamos. Ay, ay, ay. Pómanse la hamburguesita. Ay, yo la he sacado de la cara. Pues qué, ya me sorprende. Yo creo que tiraba todo. Desde que estoy bien mal equipado. Agarramos al gusano y como si de un lado la mano se traslara, lo estrellamos para un lado y para el otro. Y obvio, no fue perfecto. Casi muero. Casi muero. Ey, me llegó hasta acá. ¿Tú qué crees? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está el bicho? Ah, se lo llevó. No, 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 no. El Chris y compañía murieron algunas veces, pero se logró. Aguanté como un campeón. Ahí va, ahí va. No puede ser, Christopher. ¿Qué pasó? Lo importante de este jefe sería la bufanda que mitiga daño porcentual. Así que nice. En este punto ya me urge tener a los NPCs. En especial al duende para mejorar mis botas con las botas cohete. Así que no esperaba utilizar mi casa para esto, pero bueno, ni modo. Construí un par de casitas para los NPCs. Hambriento de progreso, recordé los nuevos mini jefes de la luna de sangre. Nuevos, entre comillas, porque ya llevan rato, pero ajá. Invocamos la luna de sangre y nos pusimos a pescar. Ay, me confundo. A la... Ahí salió, salió, salió. No, no, es ese, no es ese. Pero ese también es uno de los errantes. A la verga. Sí, no podemos, ahí no podemos. ¿Dónde se fue? ¿Se fue? No. Ah, no. Está ahí. Veo que traspasa la pared. Sí, sí. Eh, para. Güey, ¿por qué va corriendo más rápido que yo? Se está teletransportando. Eh, ahí está, ahí está. Tuvimos unos pedillos con el miniboss del ojo, pero todo bien. Matamos a algunos y recibí la invocación de la rana sapo. Que según yo era mejor, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pero pensándolo bien, creo que esta invocación es una mierda, ¿no? Pero yo todavía quería más. Esta vez buscaríamos venganza contra el ciervíclope, además de ayudarme para ser invocador. No fue tan difícil como la primera vez, pero igual morimos algunas veces. Pao, pao, pao. Se viene, está aquí a la, aquí a la mina. Pabrigo, pabrigo. De la bota, cohete. No, 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 no. No, no, no. No, es de un toque. No sé si puede aguantar esta vez. Ese estado congelado que tiran, lleva un fastidio. No. Un segundo. Curación, ¿listo? No. No. Igual no pasa nada. Este güey nos espera. Es que sí está bien menso. Ahora sí el espelio 3,5,5. Uy, pará, pará. Prega. Ahí está. Como dos veces. ¿Qué? Al final, me decepcioné un poco con el loot. Lo único que me servía, entre comillas, es esta calavera. Ahí que invoca como manitas sombrías que, entre comillas, me defienden. Y bueno, con la venganza completa, estuve satisfecho. Fue suficiente por hoy. Prometiendo para la próxima ir por todos los otros jefes hasta llegar al muro de carne. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.